Gente, siguiente batalla de octavos de final Damián en contra de JST Empieza Damián Tres minutos de 4x4 Completamente libre Quiero todo el mundo motivado Vamos a dar entrada ¿Saben cómo lo van a hacer? 3, 2, 1 Estamos, estamos, combinamos lo que vamos a dar Mira como te dejamos todas las voy a clavar Mira que el cielo pendejo se pudo oscuro Se pudo oscuro Igualito que tu pinche futuro Mi pinche futuro pero te vengo Al decidir hijo de puta yo aquí siempre vengo Y pa' ti toda la clase Mira como yo la clavo en los compases Tú vienes para acá No sabes cómo se hace No sé cómo se hace pero te voy a enseñar Mira como le ponemos los compases por clavar Te vamos a dejar mitad como un topo le va muy mal Si quede sentada esto es un grano contra la barra Te viene y ya se queda loca hija de puta Mira como aquí te quedas loca Vengo y te cierro la boca Tu pinche madre no era coca Mira te voy a decir con todo lo que puedo Dice que es muy bueno Ahorita vemos que pego Te vamos a dejar Mira como te lo dije Dice que es muy bueno Nenera y no está pendejo Mira lo que le he hecho Siempre le tiro el estilo Mira como vengo yo Y lo asesino Siempre el estilo perfecto Mira como estoy jugando el tiempo Y siempre quiero hacerlo Pero te mueres en el intento Cambio El tiempo te pegamos Damos y combinamos hermano Trabamos todos los dos Mira que soy tu amo Mira que vamos dejando Mira como te es el tiempo Si no te haces el tiempo Pendejo yo te enseño Te has pego Mira tengo el estilo Mira yo tengo aquí todo el compás Tu vienes y quieres Cambio y tienes destino Y la sangre Siempre te da miedo Y mira como sabes Que todos los ritmos te va a dar Dice que tiene el estilo Soy tu destino final Te voy a dejar Todo lo que mira como tipo Lo único que tiene El de asesino Es lo disco Este viene para acá Pero ni allá lo mato Este viene acá Y se convierte en un novato Y mira como no Acá yo lo exilo Este viene y al final Aquí lo exijo Mira que te pegamos Todo lo que dice el patrón Que soy un novato Pendejo Y en la competición Este viene acá No les voy a dar Mejor me voy Cuando jueces No puedo rapear Aquí la sangre No va a dar Va a fluir Mira como vengo aquí Te vengo a destruir La sangre nueva Va a saltar Porque tras todos estos estudios Yo los vengo a asesinar Mira como sabes Se los voy a dejar todo mal Quieres ganarme Pendejo Cuando se va y voy a llevar Mira como sabes Todo lo que dice No se vea Pendejo la materia No se destruye Ni se crea No se crea Pero mira ese violín Mira como yo siempre Se puse sin comer pene Tengo el estilo perfecto Mira como eres Tú siempre vienes Y estás lleno de defectos Mira como sabes Te mando un centro de acopio No te saques el pene Que no traje mi mismo copio Te voy a dejar todo Lo que te pasa muy mal Te pongo todo lo bueno Vente joya Vente ya Vente ya Pero mira Yo tengo todo Es con paz Mira como aquí Soy capa Soy capa Siempre que te vengo a derrotar Y siempre aquí Te vienes a matar Mira como te lo digo Todo lo que no me dan Cambiamos todo el estilo Ventejote pa' mi mal Dice que capaz estás Pero mira ese ha quedado Tú no eres capaz Todo el mundo sin ganado Es tu ganado Pero tengo el contado Mira como aquí Yo siempre Ya te dejo anual Tengo todo el estilo Mira que quedas grabado Y aquí yo siempre Ya te dejo anual Tiempo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues es que todo el mundo lo vea Que todo el mundo lo presuma A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Damián Un fuerte aplauso Tiempo 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 Tiempo